La única, yo no impongo condiciones sobre temas, este es un partido democrático, lo único que yo pido es que no haya adjetivos descalificadores, es lo único que yo pido a todos mis compañeros y lo hago de la manera más comedida, teme la moral pública, veamos. A raíz de estas acusaciones contra familiar del presidente Petro, él ha pedido a la Fiscalía acción, es un tema que hoy está en poder de la Fiscalía. Segundo, nuestro partido, tercero, mi persona, nuestro partido jamás ha tenido dinero de Odebrecht, ni nuestro partido ha sido financiado indebidamente, nuestro partido ha dado muestra de toda la, de todo el carácter, de toda la firmeza cuando alguien ha aparecido enredado con Odebrecht. Eso hay que reivindicarlo ante el país. Un viceministro mío traicionó al gobierno, participado en corrupción con Odebrecht, está en la cárcel, yo no sé si todavía. Mis hijos, muy importante decirlo en todo el país. Mis hijos lo que han hecho en la vida es trabajar desde que nacieron. No los dejé que aprendieran a caminar bien para ponerlos a trabajar. Han soportado toda la estigmatización política y jurídica. Después de muchísimos años, el Estado en segunda instancia confirmó lo que había dicho un tribunal, que sus actuaciones no habían violado la ley, ni la ética, ni la moral pública. Mi persona no me roba un peso. No hay un contratista en Colombia que pueda decir que yo lo favorecí. No hay un contratista en Colombia que pueda decir que me ha sobornado. Queridos amigos, la financiación de nuestras campañas. Hemos trabajado mucho. En la política, cuando uno trabaja todos los días, no necesita plata en exceso. Las campañas de nosotros han sido financiadas con moderación y con dinero de buena procedencia. Y todo registrado. Y son muchos años. Es una batalla muy larga. Una batalla muy larga, queridos amigos. Sí, pero este país tiene un problema del cual no se puede olvidar. Del cual no se puede olvidar. El problema, el problema de Odebrecht. Nuestro partido radical en eso. Nosotros no aceptamos nada que sea corrupción, ni nada que sea contaminado con corrupción de Odebrecht, y lo hemos demostrado. Pero este país tiene una impunidad muy grande. La reelección de Juan Manuel Santos con dinero de Odebrecht. Y en este momento en que el tema de la corrupción y el tema de la moral pública vuelve a la primera línea de la discusión, yo sí quiero pedir desde Popayán que para ser equilibrados, y por eso me refería al partido, a mis hijos, a mi persona. También dije que estos temas contra la familia del presidente Petro, él mismo los ha puesto en manos de la Fiscalía. Este país necesita sialidad. Los dineros de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos fueron notorios. y el señor se pavonea como Nobel de la Paz cuando se reeligieron él y su combo, él y sus fórmulas con la plata de Odebrecht. Soy claro en esto, queridos amigos. Hoy lo que tenemos certeza es que los narcos dieron plata para la campaña de Gustavo Petro. Tenemos certeza absoluta de que el gobierno pretendió levantar las órdenes de captura a extraditables. Y sabemos, por las declaraciones del Fiscal General de la Nación, que tenían un articulito para eliminarle las penas a los narcotraficantes. Aquí se demuestra el pacto criminal que se llamó de la picota, pero que hoy es el responsable de la elección de Gustavo Petro. Por supuesto que intentan defenderse diciendo que el hijo del presidente se robó la plata que le dieron los narcos. Intentan defenderse diciendo que el presidente no sabía que todo fue a sus espaldas. Pero la realidad es que es tan entredicho la elección de Gustavo Petro porque fue financiada por narcos, aupada por los poderes de grupos muy peligrosos que estaban en las cárceles a los que visitaron, pidiéndoles apoyo político a cambio de impunidad. Y lo que es más grave, el proyecto de la paz total demuestra estar al servicio de la criminalidad y en contra de los colombianos. ¿Cómo es posible que después del proceso 8000, nuevamente un presidente en Colombia sea financiado por plata de narcos y mafiosos? Esto solo comprueba que las denuncias que se hicieron en campaña electoral eran ciertas. Es muy grave que el hijo del presidente haya recibido plata de narcos a la vida para financiar la campaña de su papá. Aquí lo importante es saber entonces cuál es la verdadera cifra de la financiación de narcos y mafiosos en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Qué mal mensaje para la sociedad colombiana. Esa es la cultura del todo vale, del dinero fácil que tenemos que combatir.